A continuación, Matemática Tercero Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Carolina Espósito y en esta oportunidad desarrollaré el tema Utilización de Monedas y Concepto de Compra y Venta del área de Matemática para Tercer Grado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad numérica y el pensamiento lógico. Antes de empezar, les recomiendo que laven sus manos constantemente con agua y sabón y en esta oportunidad también quiero darle la bienvenida a Lourdes que nos acompañará en el lenguaje de señas. Bienvenida. Vamos a iniciar en esta hora. Quiero invitarte a que te pongas de pie para poder realizar nuestra actividad y que me acompañes en la canción que vamos a escuchar. Un, dos, un, dos, tres. Sacudía a mi rodilla y yo sacudía, 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 sacudía y yo sacudía, 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 pero la amiguita no se iba. Sacudía, 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 sac Yo sacudía, 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 pero la hormiguita allí seguía, sacudía, 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 y cuando volví de aquel mercado, todas las hormigas me acompañaban, yo sacudía, 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 y las hormiguitas se divertían, sacudía, 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 sacudía. Muy bien, ya que gracias por acompañarme, quiero que te sientes y que me pongas atención a la clase de hoy. Vamos a iniciar con algunas actividades. Para esto quiero contarte que fui de visita al mercado. Quisiera saber qué hay en esta bolsa. ¿Eres curioso o curiosa? Ay, yo espero que sí, yo soy muy curiosa también. Bien, vamos a ver, fui a comprar a la tienda una caja de té que me costó, ya sabes leer estas cantidades, como dice aquí, doce quetzales. También fui a comprar media docena de huevos y pagué nueve quetzales. También compré una lata de agua gaseosa que me costó cuatro quetzales, un yogur que pagué tres quetzales, y una caja de gelatina que pagué dos quetzales. Yo quiero saber si la señora de la tienda hizo bien las cuentas, entonces voy a hacer acá mis cuentas de cuánto pagué. Entonces, yo dije que pagué doce quetzales por la caja de té. También pagué, también pagué nueve quetzales por los huevos, la media docena de huevos. La lata de agua gaseosa me costó cuatro quetzales. Acuérdate que vamos a colocar nueve puntos cero cero, vamos a decir ahora cuatro puntos cero cero. ¿Por qué cero cero? Porque me costó exactamente cuatro quetzales. También compré un yogur que me costó tres quetzales. Y compré la caja de gelatina que me costó dos quetzales. Entonces, ¿qué operación matemática tuvo que hacer la señora de la tienda? Tuvo que sumar. Entonces dijo cero más cero, cero. Cero más cero, cero. Luego, cuando estamos sumando cantidades, bajamos el punto porque el punto divide lo que son centavos con billetes. Y luego digo dos más nueve son once, más cuatro son quince, más tres son dieciocho, más dos son veinte. Voy a colocar el cero y llevo dos. Luego digo uno más dos que llevo, tres. Por estos productos que compré en la tienda, gasté treinta quetzales. Ya hemos trabajado lo que realmente hacemos siempre cuando vamos a la tienda. Compramos algunas cosas y entonces hacemos, la señora nos hace la cuenta o el señor de la tienda. Y así podemos saber cuánto vamos a pagar. Bueno, vamos a guardar lo que compramos en el mercado, en la tienda. Porque esto ya lo vamos a guardar más tardecito, lo vamos a utilizar. Y voy a guardar la cuenta de lo que le pagué a la señora. Bueno, como ya fui a la tienda y ya sé lo que compré, ahora quiero, antes de continuar, recordarles lo visto en las tres clases anteriores. ¿Qué vimos en las clases anteriores? Vimos el valor de las monedas y los billetes. Hoy, como ya eres un experto, porque ya hemos trabajado, entonces vamos a recordar solamente qué monedas y billetes circulan en Guatemala. Dijimos que está la de un centavo, cinco centavos, diez centavos, veinticinco centavos, cincuenta centavos y la moneda de un quetzal. Y también dijimos que la moneda de un quetzal también tiene un equivalente en billete, porque se usan los dos, se usa la moneda o se usa el billete. Ambos tienen el mismo valor. Luego también aprendimos los billetes de un quetzal, de cinco quetzales, de diez quetzales, de veinte quetzales, de cincuenta quetzales, de cien quetzales y de doscientos. También recuérdate que habíamos dicho en clases anteriores que únicamente el Banco de Guatemala es el único que puede emitir los billetes y monedas con los cuales podemos pagar en cualquier lugar que queramos hacer una compra. Ya que recordamos nuestras monedas y billetes, vamos a hacer unos ejercicios. En esta caja yo tengo algo que nos va a servir, qué podrá ser lo que hay en esta caja. Yo creo que si eres muy curioso, quisieras averiguar qué hay aquí. Bueno, para todos los curiosos que me están viendo en este momento, voy a destapar mi caja y vamos a ver qué hay aquí. Es algo muy valioso. Vamos a ver, está bien resguardado. ¿Qué será lo que hay aquí? Ay, quiero ver, aquí están los billetes con que puedo pagar en la tienda y acá dentro de la caja también tengo las monedas con las cuales voy a pagar algunos productos que voy a ir a comprar. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios que nos van a ayudar a trabajar. Vamos a ir leyendo las cantidades porque nosotros hemos estado aprendiendo a leer cantidades en números. Vamos a ver, este oso dice que vale cuánto. Muy bien, excelente, vale 15 quetzales. Vamos a ver qué billetes necesitaríamos para pagar el oso. ¿Qué billetes serían? Muy bien, necesitamos un billete de 10 quetzales. ¿Y qué otro billete nos hace falta? Muy bien, excelente. Un billete de 5 quetzales. ¿Y ahora cuánto hemos pagado? 15 quetzales. Vamos con el carro. Vamos a ver, leamos todos juntos. 1, 2, 3, 36 quetzales con 5 centavos. Aquí ya está un poco más complicado porque hay monedas. Vamos a ver qué billete necesitamos pagar. Podríamos hacerlo de varias formas, pero voy a utilizar el billete de 20 quetzales. Y voy a utilizar un billete de 10 quetzales. Aquí cuánto va 30, muy poquito, todavía me falta. Un billete de 5 quetzales. Ahí dice 35 y luego dice 36 quetzales con 5 centavos. Entonces, vamos a agregar una moneda de a quetzal y vamos a agregar los 5 centavos. Con esto hemos pagado este carro. Vamos con el vestido. ¿Cuánto dice que vale el vestido? Vamos a ver. 110 quetzales con 3 centavos. Vamos a usar un billete de 100. ¿Qué más me falta utilizar? Muy bien, excelente. Un billete de 10. ¿Qué falta? ¿Qué falta aquí? Faltan los centavos. Vamos a buscar los centavos aquí en mi caja de ahorros y voy a colocar los centavos con que voy a pagar. 1, 2, 3. Entonces, aquí dice 110 quetzales con 3 centavos. Vamos a la canasta de frutas. Vamos a ver. Aquí dice, ¿cuánto dice? Muy bien, 75 quetzales con 15 centavos. ¿Qué billete necesitamos para poder pagar? Muy bien, necesitaríamos un billete de 50 quetzales, un billete de 20 o podrían ser 2 de 10. Entonces, voy a usar uno de 20 para no quedarme sin sencillo. Voy a utilizar uno de 5. Ahorita, ¿qué dice acá? Dice 75 quetzales. Pero me faltan 15 centavos. Entonces, ¿qué moneda necesito? Una de 10 y una de 5. Voy a agregar la de 10 y agrego la de 5 y ahora sí pagué cabal. Ahí dice 75 quetzales con 15 centavos. Voy ahora con el libro. El libro dice que vale 22 quetzales. Voy a usar dos billetes de 10 para pagarlo porque 10 más 10 son 20 y dice 22 con 10 centavos. Entonces, necesito una moneda de ¿cuánto? De 10 centavos. Muy bien, vamos con el siguiente. Dice el barco 52 quetzales con 25 centavos. Vamos con un billete de 50. Luego, ahora vamos, hemos usado monedas, ahora vamos a usar billetes de aquetzales. Uno, dos. Tenemos ahora 52 y me falta algo. ¿Qué me falta? Muy bien, me faltan 25 centavos. Vamos a colocarlo y ahora se dice 52 quetzales con 25 centavos. Vamos ahora a trabajar acá otro ejercicio. Ya hemos practicado cómo utilizar billetes y monedas, que es muy importante que lo utilices. Yo creo que aquellos niños que ayudan a sus papás en los mercados o en las tiendas son expertos en dinero. Acá estamos haciendo un ensayo para ver cómo podemos reconocer los billetes. Ahora veamos el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar acá. Dice que un pantalón vale 75 quetzales y una camisa vale 25 quetzales. 75 más 25, ¿cuánto sería? Muy bien. Acuérdate de colocar la Q y vamos a colocar 100.00. ¿Por qué? Porque dice 100 quetzales. Vamos con el siguiente. Dice que fui a la tienda y compré una botella de aceite que costó ¿cuánto? Muy bien, 10.50, una libra de arroz que me costó 5 quetzales y dos huevos que pagué 3 quetzales. Entonces ahora yo puedo decir 10 más 5, 15 más 3, 18. Pero como aquí dice 10.50, ¿cuánto sería? Muy bien, serían 18.50. Bueno, hemos pagado 18 quetzales con 50 centavos. Vamos al siguiente. Hay una pelota y hay unos calcetines. Dice que la pelota vale ¿cuánto? Muy bien, puedes ya leer 28 quetzales. Y los calcetines ¿cuánto valen? 10. 28 más 10. Vamos acá colocando el símbolo 38.00. Bueno, 38 quetzales. Ahora fui a un restaurante y fui a comprar una taza de chocolate y un pastel. ¿Cuánto pagaría por esto? Vamos a ver, 8 más 12, 20. Pero como aquí dice 8, 25, entonces serían 20, 25. Y que no se nos olvide la Q siempre que trabajamos. Entonces, ¿cuánto tuvimos que pagar por nuestra refacción? 20 quetzales con 25 centavos. Qué fácil y qué práctico es este tema. Es muy importante en nuestra vida diaria. Vamos ahora con algunos problemas para poder ir terminando nuestra clase. ¿Me acompañas a leer? Muy bien, gracias, gracias por participar conmigo. María fue a la tienda y compró una libra de azúcar que le costó 4 quetzales. Vamos a colocar de una vez acá 4.00. Siempre vamos a colocar la cantidad exactamente como está en el problema. Luego dice un rollo de papel higiénico, 5 quetzales y también compró una libra de frijol que le costó 5 quetzales. ¿Qué operación matemática tenemos que hacer para pagar en la tienda? Muy bien, una suma. Vamos a sumar. Recuerda siempre colocar unidades bajo unidades, decenas bajo decenas y que cada número ocupe un cuadro. Vamos a bajar el cero, el otro cero, el punto que divide los centavos de los billetes y decimos 5 más 5, 10 más 4, excelente, 14. No sé, ¿cuánto vamos a pagar en la tienda por esto? ¿Cuánto pagó María? María gastó en total, símbolo por favor, muy importante, 14 quetzales. Muy bien, vamos con el siguiente. Dice, Pedro fue a la librería y compró un lapicero, 2.50. Vamos a colocar acá lo que pagó por el lapicero. Dice, un borrador, un quetzal. Dice, un cuaderno, 3 quetzales. Dice, un sacapuntas, un quetzal. Y una caja de crayones, 5 quetzales. Siempre todos los números van en orden en un cuadro. Vamos a decir, cero más cero, cero. Cinco, solo lo bajamos. Y luego decimos, 2 más 1, 3 más 3, 6 más 1, 7 más 5. ¿Cuánto pagó Pedro en total? 12.50. Muy bien, hemos concluido con los ejercicios de esta clase. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos recordado el valor de las monedas. Vimos cómo se podía pagar algunos objetos con las monedas. Y también aprendimos a hacer algunas sumas breves con algunos objetos que también fuimos a comprar e hicimos problemas relacionados con el dinero. Recuerda que el tema de hoy se relaciona con compra y venta. Porque el dinero para eso no sirve, para comprar y vender. Entonces, hemos hecho algunas aproximaciones, algunos cálculos de cómo trabajar. Te invito en casa a que busques recortes de algunos productos, que los agrupes y que hagas, que les coloques un precio que tú quieras y luego hagas sumas practicando cómo podríamos hacer para pagar esta cantidad de objetos que compráramos. También te recuerdo que es importante que cuando tú vayas a la tienda, te fijes bien en cómo vas a pagar, seas legal en el pago, si te dan un vuelto de más devolverlo. El dinero tiene mucho que ver también con la honradez, ¿verdad? Y esto se presta a este tema para recordarte esto. Muy bien, ten presente, guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. Comparte con un adulto lo aprendido. Te recordamos lavarte las manos con agua y jabón o gel. Y lo más importante, quédate en casa. Hasta la próxima.